Ya estamos en directo Vale Estoy a ver si se me va metiendo la gentecilla Y ya pues presento Al invitado Vale, claro, captura esto de aquí Perdona, mucho contratiempo No, me da igual, ¿qué estás en casa? Sí, yo estoy en mi casa, ahora mismo Muy bien Y ahora va a salir un poquito Después de... Qué guay Hace aire, ¿eh? El club al lado de la playita Hace irazo, ¿eh? Sí, sí, club marinero Hostia Hace un poco de frío, yo creo Para ser un sábado Puede abrir, pero bueno, hay gente por aquí Sí, hace fresquete, ¿no? Ahí para ser Barcelona No, está pasadito más un par de cervezas La verdad, pero bueno Ahora esta noche Y ya sabemos No, esta noche no creo Porque tenemos partidos miércoles Entonces no... Como mínimo una semana y media Una semana si me apuras Anda, joder O sea que tú vas con antelación, ¿no? Es decir, te vas preparando Bueno, sí Y... No, más que nada A ver O sea, no sé El otro día al piqué Estaba ahí la resistencia Al tío Con la hierba O sea, pero que los que somos deportistas Entendemos que tampoco pasa nada O sea Si lo haces con cautela Y cuando toca, ¿sabes? O sea que... Sí, a ver Si lo haces con cautela Tampoco tienes que vivir Al final Al cabo eres una persona No... Eso es verdad No puedes estar de abstemio Toda la vida No, hay... Bueno, hay deportistas para todo, ¿eh? O sea, hay... Sí, bueno, claro O sea, hay un término medio Está el típico deportista, ¿no? Que se cuida Que no bebe Vamos Y te lo digo yo Que... Bueno, ya hablaremos Pero... Cuando toque hablar del tema Pero yo con la alimentación Soy estricto, ¿no? Lo siguiente Sí, ¿no? Está el típico deportista, ¿no? Que no va a tomar una cerveza Un sábado por la tarde Con sus amigos, ¿sabes? Ya no te hablo de meterse la farra grande, ¿sabes? Pero... Y luego está el otro extremo Que tiene un partido el sábado Y el jueves sale de fiesta, ¿sabes? O sea, está ahí... Claro, no Pues eso, te digo Pues una semana Si no tengo partidos hasta el sábado siguiente O miércoles de la siguiente semana Pues... Pues sí que es algo Que no... Mis copas es siempre con cautela Y nunca te pasas Porque al final Al final no... Sigue siendo deportista y... ¿Sabes? Pero sí, sí que estás aquí, ¿sabes? En el meollo, ¿sabes? Y no hay ningún problema Claro, claro Es eso Te vuelvo a repetir Más que nada Por el plano Que si te puedes echar un poquillo El móvil para atrás Es que no puedes o... Echar yo para atrás Sí, sí, está bien Así está bien ¿Así me vienes bien? O el móvil Si... El caso es el eso Que se te corta un poco Y digo, pues coño A ver, para tampoco... A ver, ahora Pues ahí se me ve muy lejos, ¿no? A ver, ya me voy muy lejos Pero no sé si tú me ves bien Se te corta la mitad superior de la cara Se te corta con la llamada Hostia, a ver si lo pongo en horizontal Ahí, ahora sí En horizontal mejor En horizontal ahí mejor Sí, sí, sí Vale, pues... Voy a ponerme aquí Voy a cambiar ya la transición A ver Bueno, a ver cuánta gente estamos ya Que no me sale por aquí Ya se ha metido aquí un colega Que es bastante troll Tú no le has dicho nada, ¿no? A ningún coleguilla No, sí, a ver Mi mejor amigo sí que sabe Sí que sabe Y a uno le he pasado el link de la entrevista Que se meta un poco Y que era un poco de... Sí, que era un por saco un poquillo Claro, claro Está por aquí Debe estar por aquí el tío todavía O sea que... Sí, verdad A ver Voy a ver si... Sí, claro Yo lo cargo desde aquí Para ver qué tal va el stream y eso Desde la propia página de Twitch Sí Vale, sí Me aparece aquí Que no me reconoce como si estuviera... Streaming Emitiendo, charlando Ahora a mí Ahora Perfecto, vale, vale Pues ya estamos aquí Sí Me dice Lo mismo traes un músico... Lo mismo traes un profesor de mecánica de fluidos Que a un jugador de waterpolo No, sí, es que me traigo aquí a todo el mundo, tío Cuando puedo Pero bueno, ya habéis visto que he estado canseñando todos estos días Con quién era la entrevista Así que yo creo que el factor sorpresa desapareció completamente Pero bueno No hay nada mejor que una carta de presentación hecha por el mismo invitado Así que Unai, preséntate tú Y a qué te dedicas un poco ¿Quién es Unai? Yo soy Unai Irre Tengo 19 años Sería el 2002 Y soy un jugador profesional de waterpolo He estado en varias competiciones importantes Como pueden ser unos Juegos Olímpicos Y nada, también me hizo mucha ilusión Pues porque nuestro deporte tampoco es muy conocido Y siempre va bien Y además a mí me encanta hablar Me encanta compartir mis experiencias y escuchar Y nada, pues muy contento de estar aquí Y bueno, yo ahora mismo estoy jugando en la Lleti Barceloneta Y nada, en la selección española Sí, sí Bueno, soy portero Y nada más Sí, soy portero Eres portero Y ahí había otro más Había otro portero más, ¿no? O es suplente Tú eres titular Tú eres el titular Es suplente Sí, bueno Este año El año más está de Barcelona Entonces me fui a Barceloneta Que está Bueno, está conmigo Dani Pinedo Que es Uno de los mejores porteros De la historia de waterpolo Para mí Bajo mi criterio Y nada Pero es muy literano Tiene 41 años Y nada Pues este año La verdad es que hemos estado compartiendo Más o menos la portería Aquí en el club Te hablo Dos partidos Él ha jugado uno Lo he jugado yo con uno Él ha jugado al otro O sea, que hemos estado Compartiendo la portería Y nada, pues Y en la selección De momento estoy jugando yo Tengo Pues el día No está en la selección Y de momento estoy yo Yo estuve con él este año En Tokio Y ahí sí que es verdad Que yo era el suplente Era el titular Y nada Este año Él se ha retirado de la selección Y ahora pues Me toca a mí Y él, claro Él tenía la capitanía ¿No? Del equipo, imagino No, él es El capitán de la selección No es él Es Felipe Felipe Perrone Pero el capitán del equipo Sí que es él Ah, vale Vale Sí, sí Y Es eso Has hablado del Del Barceloneta Es tu actual club Hemos estado hablando Estos días Un poco de Pues eso Cómo está organizada La liga En qué otras competiciones Internacionales Podéis jugar como club Dinos así un poquillo Que la gente Se haga una idea Pues qué competiciones Sobre todo Las más importantes Que hay en Waterpolo Y a nivel nacional Cuáles serían Así las más top Mira En la temporada Hay cuatro competiciones O cinco Depende De una cosa Que te voy a comentar ahora Siempre están Las cuatro competiciones Son las más importantes Te las voy a nombrar De menos a más importantes ¿Vale? Está La Supercopa de España Que es importante Pero tampoco pasa nada O sea Al final Es un título menor En la Copa del Rey Que ya sí que empieza a ser Un título Que siempre Le da gusto ganar La verdad El título de liga Que es absolutamente Obligatorio ganarlo Cada año Y luego está La Champions Que es un título Dificilísimo de ganar Que puedes ganar Una vez Cada No sé Cada diez años O algo así ¿No? Es súper difícil Porque ahí está Donde están los mejores equipos En el mundo Entonces ¿Por qué te digo Que la liga Y la Copa del Rey Son obligatorios? Porque en España No tenemos Ninguna competencia O sea Durante dieciséis Mira que yo te lo digo Que he estado en el otro bando O sea He estado jugando Toda mi vida De Barcelona Y les tengo un montón De aprecio Pero ahí no hay No hay chance Como se dice ahora ¿No? Claro Llevamos Llevamos dieciséis años Ganando la Llevamos Porque te hablo De Barcelona Dieciséis años Ganando la liga Y no sé cuántos Ganando seguido La Copa del Rey O sea Es obligatorio Tú vas a un partido De liga Diciendo Vale Me voy a preparar Para jugar El partido De Champions Del martes ¿Sabes? Entonces ahora Hemos tenido Una final de la liga Que la jugamos El sábado Contra Barcelona Tenemos el siguiente partido El miércoles Vinimos aquí a jugar El sábado Habíamos No Miércoles Perdón Que habíamos jugado Una semana antes Contra la Olimpiagos Un partido A cara de perro Aquí Que nos jugábamos La clasificación Para la F8 La Final 8 Que es como La ronda final De la Champions Vinimos aquí Y sin hacer un partido Que digas Hostia Que partidazo O sea Jugando bien en defensa Pero en ataques Súper espesos Ganamos de cuatro goles Y tranquilos Te lo digo Porque estaba yo En la portería Y casi no me chutan En todo el partido O sea que No sé Mira el miércoles Que a lo mejor El miércoles Nos ganan ¿Sabes? Porque esto es deporte Y puedes de esto Pero Pero vamos La Champions La jugáis los fines de semana Perdona que te interrumpa La Champions La jugamos los Los miércoles Bueno Depende La primera vuelta La jugamos los martes La segunda los miércoles Como en el fútbol Ah vale Y aquí me la jugamos los sábados Lo único de los playoffs Este año Que son en terseman Claro Vale Claro Como dijiste Que hoy tenías El de Champions Y eso me Sí Claro Hemos jugado Champions hoy Porque en las últimas jornadas Siempre hay dos jornadas Al año de Champions Que juegas un sábado Pero tú lo demás Juegas un miércoles Entonces La liga es obligatoria Ganarla O sea Es obligatoria Si ganas la liga Es un fracaso histórico Porque llevas 16 años En la liga ¿Sabes? Entonces la liga Yo creo que es Por malas Es mala al final Para el deporte Que no haya competición En la liga Sobre todo para nosotros Al final llegas a la Champions Sin haber competido casi Porque Porque el partido El peor partido de liga Lo ganas de seis goles Entonces Claro Es que es eso Es lo que te iba a decir Que claro El no tener competencia En la liga Es un poco Signo de poca salud Deportiva En lo que es En el mundo de waterpolo Español Porque claro No hay competencia Entonces Llegas a eso A los niveles internacionales Y ahí te mides Con los mejores Y claro Quizás no das Lo mejor de ti Porque no has competido Contra gente de tu nivel O contra equipo de tu nivel Exacto Exacto O sea Imagínate Lo jodido que es Para que te hagas una idea Que nosotros Para practicar la Champions Cogemos y decimos Venga va Nos vamos a Dubloknik Una semana Antes de empezar la Champions Para hacer un stage Contra ellos Para al menos Poder jugar partidos de entreno Contra un equipo De tu nivel ¿Sabes? Porque aquí al final Yo Con todos mis respetos Vienes a jugar Yo no sé Pues no sé Contra cualquier equipo De la liga Un sábado Y a ver Vienes a decir Bueno pues venga Voy a jugar el partido Vamos a meterle un carro Y Que Dios ¿Sabes? Que Dios ha pillado De ellos Claro Es así Me sabe mal Pero es así Por ejemplo Tú vienes aquí Un sábado Y dices Venga va Voy a jugar bien O sea no para ganar Que ya sé que voy a ganar Aunque juegue mal Pero voy a jugar bien Para coger sensaciones Para que el martes Al menos tenga sensaciones De que coño Pues jugué bien el sábado ¿Sabes? ¿Y por dónde crees Que podría encaminarse La solución A este estancamiento Un poco que hay Basta ¿No? Inversión Nacional O extranjera O da igual ¿No? Eso da un poquito Más igual Nacional Es que al final O sea al final Todo lo Mira Todos los jugadores Punteros Menos dos o tres Dos Porque yo ya estoy aquí ¿Sabes? El de la selección española Juegan en En el Barceloneta Todos menos dos Claro Y el que no juega El año que viene Viene O sea que O sea que Uno de los que no están El año que viene Viene Que es un jugador Que se fue Y ahora ha vuelto ¿Sabes? Claro, claro Entonces os pasa eso Un poco como Lo que hablábamos De lo de los clubes Estado Que básicamente Estáis vosotros Y nada más Como referencia Es un club Estado Esto no es un club Estado Esto es un club No, no lo he dicho Lo he agotado Este esporte Llevan 20 años Desde la década De los 2000 Sobre todo Desde 2000 Hasta el 2010 Jugando a la Champions Cada año Con la white card Ganando ligas Y Comía mierda En la Champions O sea En la Champions Les venía cualquier tipo extranjero Y les metía 10 goles En su casa ¿Sabes? O sea En casa del Barceloneta O sea Han estado Picando piedra Muchísimo tiempo Hasta que Ha salido una oleada La verdad es que Ha sido una buena oleada De guatemalistas españoles Como puede ser Pues mira Felipe O ¿Sabes? Felipe Perrone Que es Si no el mejor De los tres mejores jugadores del mundo O sea Entonces Ha sido una oleada Muy buena De jugadores En España Entonces Siempre fichando Un par de extranjeros A nivel De los mejores del mundo Ya Han podido empezar A tener equipo Para jugar La Champions Y de hecho En 2014 Ganan la Champions Aquí en casa Y desde ahí Desde el 2013 Que he quedado en terceros Fue un punto de inflexión De que cada año El Barceloneta Está ahí arriba ¿Sabes? Arriba Hablas a cualquier Trenador de Waterpolo Del mejor equipo del mundo Y dice Favoritos para ganar la Champions Barceloneta Y tal y tal Pero Barceloneta Siempre está ahí Joder La suerte La suerte que tenemos Aquí en el club Es que La gente que viene Porque al final Los extranjeros que vienen Siempre cobrarán menos Que en cualquier equipo De Hungría Pero no es lo mismo Cobrar dos veces menos Pero estar en Barcelona Tener la playa aquí Y saber que Puedes ir a comer A un restaurante Un sábado A las cuatro de la tarde Que estar Lo que te decía El otro día Que estar en Génova O estar En Solno Que es un pueblo Un pueblucho de Hungría Cobrar dos veces más Pero saber que Un sábado A las cuatro de la tarde Es de noche Y te tienes que meter en casa ¿Sabes? Entonces muchos extranjeros Van a vivir en una ciudad Como Barcelona Claro Y es lo que ganan Este club Y aparte que es un club Que ya tiene un nombre Que ya los árbitros Lo respetan Que ya han pasado por aquí Ciertos jugadores Que dan ganas De venir a este club ¿Sabes? Que es al final Lo que tienen que buscar Los otros clubes ¿No? O sea Estar diez años Estando en cada año En la Champions Que te pasen por encima Que te pisen cada año Y haya un momento de días Vale Ahora tengo una buena oleada De jugadores españoles Y ahora Ahora pongo pasta Para fichar a este A este y a este ¿Sabes? Claro Claro Es un poco Una transición Digamos Es un proceso largo Exacto Siempre que hay esta transición En el momento En que tienen que meter la pasta Nunca la meten Ah Claro ¿Sabes? Claro ¿Qué hay? ¿Crees que es eso Un poco por la imagen Que tiene la gente De waterpolo De que a lo mejor Es un deporte Como menor Y no Como que no genera Tanto interés Digamos Que es un poco Lo que le venía pasando Al fútbol femenino Hasta hace poco Hace unos años Que han estado picando piedra Picando piedra Hasta que han conseguido Eso Los números que tienen ahora Pero claro Sí Pero el fútbol femenino Tiene mucha más repercusión Que el waterpolo Sí Sí Eso sí Claro Pero es verdad Que se lo han ido trabajando Con los años O sea Un aforo lleno En el Camp Nou No se lo veían Venir Vamos ¿Sabes también Que ayuda el fútbol femenino? Igual que el balonmano Que al final No dejan de ser marcas Como el Barça ¿Sabes? Claro O el Madrid ¿Sabes? O el PSG Si a lo mejor El waterpolo En vez de ser el Barcelona Fues el Barça Tendría más repercusión ¿Sabes? Porque al final No dejan de ser un club Como el Barça ¿No? Y yo creo que es eso ¿No? Y eso da signo Un poco también Que los clubes así Grandes de la liga Y eso Como que no se han interesado Mucho por el waterpolo O para hacer equipos Y eso ¿No? O hay intentos ¿Sabes el problema Del waterpolo? Que es absolutamente Impracticable Por cualquier chaval Un domingo por la tarde Sin tener nada que hacer ¿Sabes? Es un chaval en su casa Un domingo por la tarde Y dice Hostia Pues no tengo nada que hacer Me voy al parque A jugar a balonmano O me voy al parque Cojo una pelota de fútbol Y me voy a pegar Balorazos al balón ¿Sabes? O a tirar canastas de básquet Tú el waterpolo Lo único que practicas Es en una piscina Con un balón De plástico ¿Sabes? Entonces es un deporte Impracticable Es igual que el hockey ¿Quién juega a hockey? Nadie juega a hockey Por jugar ¿Sabes? Lo único que la gente Que juega a hockey Si no juega a hockey Que le gusta a hockey Pero tú no tienes Un stick de hockey en casa En cambio tienes Una raqueta de pádel Y la mayoría de chavales Saben los 10 nombres Del ranking De la vuelta Claro, sí, sí Sí, a lo mejor Te iba a decir Pasaría a lo mejor Por hacer piscinas Municipales Hechas específicamente Para el waterpolo Que los chavales juegan Pero claro Es que es muy complicado Lo que tú dices A nivel de infraestructura Es que es muy complicado Claro Que va a hacer un chaval Un viernes por la tarde En sexto de primaria Se va a ir al polideportivo A jugar con otros 11 O los que sean A jugar a waterpolo No Claro Es verdad que Claro, cuando te lo dice Alguien profesional Y como tú Pues le encuentras la lógica Dices Coño, a ver Tiene lógica Lo que me está diciendo Y el por qué Tiene muchas razones Realmente No es solo una Pero bueno A ver Poquito a poco Que la única razón Es esa Que es impracticable Es un deporte al final Y cada vez Se está practicando O sea Se está practicando más Al final La gente va a la playa Con un balón Y dice Coño Esto tiene que ser algo Cojo el balón Y lo tiro con la mano Tiene que ser algo Es como el balón Mano en el agua Y dice Coño Pues es un deporte Joder Hostia Que existe Que se llama waterpolo Coño Pues voy a ver waterpolo ¿No? Claro Yo creo que es lo único Al final Que de esto Porque al final Por mala suerte ¿Por qué el fútbol Es tan famoso? Porque el fútbol Es un deporte Que con una pelota Te vas a la calle Y le das dos patadas Al balón Y juegas con tu amigo ¿Sabes? Pues es un deporte Que tanta gente ve ¿No? Claro, claro El colegio Es cemento Coges y puedes jugar Al fútbol ¿Sabes? Tú es Desde pequeños Fútbol, fútbol, fútbol Y fútbol Algo de baloncesto Quizás algo de balonmano Pero Al final O sea, al final Sí, sí El fútbol Es lo que te digo Es un deporte súper practicable ¿Sabes? Que es fácil de jugar Solo necesitas un balón Y dos zapatillas Para ponerlas como una portería Sí, sí, literal O dos piedras Y ya está Como hacíamos aquí Sí, sí, sí Al final Una portería de waterpolo Normal Te vale 3.000 euros ¿Tú crees que algún chaval Se puede permitir Comprar una portería De 3.000 euros Para ponerla en la piscina De su casa Que es 6x4 La piscina No, claro Es imposible Sí, sí Es lo que te iba a decir A lo mejor en verano Hay cierto repunte De inscripciones A waterpolo Por el tema De que la gente Va más a la piscina Y eso Mira Lo bueno que tiene Waterpolo El tema de practicantes Es que Mucha gente Odia nadar O sea Muchos chavales De edad De 3 a 7 años Nadan Porque los chavales Quieren que naden ¿Vale? Y ahora En muchos colegios Pues como empecé yo Yo iba con el colegio Nadar Y a mí no me gustaba nadar Y me cogió el entrenador Oye O los padres mismos Oye Pues no te apetece Darme con el balón Claro Y va con el balón En el agua Y al final Es muchísimo más divertido Jugar a waterpolo Que nadar Claro Más dinámico Joder ¿Dónde va a parar? O sea Me ponen a mí a waterpolo De pequeño Pero bueno Cada vez Va pillando más Cada vez Yo creo que vamos a ir a más Sí, ¿verdad? Sí, porque más A ver Ahora toco madera Pero Pero están Los resultados A nivel internacional A nivel de selecciones Están acompañando Estamos siempre arriba Y cuando algo está arriba España Algo que tiene muy bueno Con el deporte Es que apoyan A todos los deportistas ¿Sabes? Sí, sí Desde luego Y el público Aunque sea waterpolo O sea ajedrez Si algo está arriba Van a ir ahí A apoyar ¿Sabes? Desde luego Desde luego Estamos arriba Pues a lo mejor Sí que Y este año ¿Qué tal veis la Champions? Para Para ganarla O llegar a puestos altos ¿Qué tal la veis? ¿La veis bien? A ver Si me llegas a preguntar Hace tres meses Te digo que no Que es imposible La verdad es que Este año Hemos perdido Bueno El COVID Como ya sabes Ha afectado a todo el mundo Y a nivel presupuestal También ha afectado Al club Igual que a todos los clubs Claro Claro Y Hemos perdido La base de jugadores españoles La hemos consolidado O sea Sigue estando O sea No se han ido Los mejores jugadores de España Que hoy en día Son los mejores del mundo También O sea que Va ligado de la mano Los hemos mantenido Sí que es verdad Que se fue Que yo no jugué con él Porque yo estaba en otro club Se fue un serbio Dos veces campeón olímpico Se llamaba Miran Eksic Se fue también Un boya Muy bueno Se llama Mike Bodegas Vlad Mayarac Que se fue Al Barcelona Sí que es verdad Que perdimos un poco Fichamos a un australiano Que nos ha ayudado mucho Se llama Luke Es un zurdo Que nos ha ayudado bastante Tenemos Hemos fichado a gente joven Yo incluido Hemos fichado a un boya Que se llama Oscar Entonces Al principio de temporada Sí que es verdad Que aquí en casa Éramos fuertes Empatamos a un partido Que no teníamos que haber empatado Y sí que es verdad Que fuera Nos costaba mucho jugar Y estábamos Ahí en la parte No baja Pero media tabla de reciclación No estábamos dentro Ni para entrar a la fase final Pero Hemos hecho un cambio De juego También es verdad Que influye Perdona Se me ha olvidado Que cambió el entrenador Vino Elvis Pato Entonces Chus que lleva aquí No sé si eran 8 o 9 años Un entrenador magnífico Es el hermano del seleccionador Un entrenador Que ha ganado Champions Y tal Entonces Vino un entrenador Croata Que también es súper bueno Se llama Elvis Pero sí que es verdad Que cuando viene un cambio de entrenador Cambio de jugadores Todo cuesta más Pero la segunda fase Vimos un cambio de chip Sobre todo Yo creo que en defensa Nos ajustamos Entendimos lo que quería El entrenador nuevo Porque piensa que el entrenador No habla español Habla inglés Ahora empieza Habla español Pero Es difícil Entonces empezamos a entender Lo que quería el entrenador Y un cúmulo de buenos resultados Nos ha metido Ahora vamos segundos Y de dos partidos que quedan Tenemos que ganar uno Para entrar Entonces ahora tenemos Tengo de cara para entrar Y yo sinceramente Llevamos goleando Todos este mes Y el anterior mes A los mejores equipos de Europa O sea El otro día en casa Jugamos contra Olimpiakos Quedamos 9-5 Olimpiakos es un equipo Olimpiakos es un equipo Que a lo mejor tiene dos veces más Nuestro presupuesto Para que te hagas una idea Además es que Ellos sí que tienen Lo del club de fútbol Y el waterpolo Porque serán el mismo Olimpiakos Claro Olimpiakos La ventaja que tiene Para que lo entiendas Es que mucho del dinero del club Va para el waterpolo ¿Sabes? Entonces el año pasado Estuvieron flojos Pero este año El presidente Como ha visto que en el fútbol No va a ganar Ha dicho Vale, no ganar el fútbol Puesto la pasta para el waterpolo Y para el básquet Claro Entonces el waterpolo Se ha reforzado un montón Ha fichado Uno de los mejores jugadores De la historia Que es Filipe Filipe Un zurdo Que es una bestia parda Es un crack Es un clase mundial Y el otro día Ganamos en casa 9-5 Y yo creo que si hubiésemos Jugado 50 partidos Seguidos contra ellos Hubiésemos ganado 50 Esa confianza audio Fíjate Cuando en su casa En su casa En noviembre fue al revés Quedamos 8-4 Perdimos Y hubiésemos jugado 50 partidos contra ellos Y hubiésemos perdido 50 seguidos Ajá Entonces ahora Sobre todo en defensa Estamos avasallando A los equipos Normalmente más de 7 goles Y yo creo que ahora Si me preguntan Hoy por hoy Si nos toca el cruce bueno Podemos ganar la Champions ¿Contra quién sería El cruce bueno? El cruce bueno Sería Sería Evitarse al ProReco Que es el mejor equipo Del mundo Y jugártela todo A la final Que en la final Puede pasar cualquier cosa Claro Si nos cancelamos Para el F8 Que tenemos que ganar Un partido De los dos que quedan Ajá Y uno es El primero es Brescia Que son los primeros del grupo Pero yo lo veo asequible Porque estamos jugando muy bien Es lo que te digo Y el segundo Hay que ganarlos Sí o sí Pase lo que pase Yo los veo con opciones De ganar la Champions Tal como estamos jugando ahora Y habéis ganado Alguna Champions anterior A las de este año Así en los últimos 10 años El Palmares Y Barcelona En 2014 ganó la Champions Sí En 2014 Una Y luego ha quedado varias veces Tercero El año pasado Casi la gana Pero iba para ganarla Y la perdió En semifinales Con el RECO Ah Que es el equipo este Claro Sí, sí Pero bueno Y yo creo que era Favorito Barcelona El RECO Son húngaros Son italianos Y lo que dices tú Es un club estado Ah, total Vale Es un presidente Que pone pasta Y ya está No tiene ni base Ni socios Ni nada Vale O sea Es pura pasta de inversor Y para adelante Fichando a los mejores del mundo Imagino O intentándolo Y haciéndose los Dream Teams De Ultimate Team Vamos Bueno Sí, más o menos Y eso Has nombrado antes Lo de la White Card Que lo hemos estado hablando antes Pues así para que la gente Se entere un poco Cómo funciona La entrada La Champions Y eso Que es un poco diferente Y que quizás es chocante En comparación Con lo que tenemos acostumbrado ¿Qué es la White Card? ¿Para qué sirve? Vale Y te voy a poner Por ejemplo El ejemplo De la Liga Española ¿Vale? Para la Liga Española Espera Hay dos Dos competiciones ¿Vale? Está la Champions League Que es la competición Máxima No hay mejor competición Que esa Y está la Europa League Que es como si fuese la UEFA Para que te hagas una idea ¿Vale? Entonces En una Liga Por ejemplo Como la Española Los cinco primeros clasificados Juegan Europa Que es Los tres primeros Juegan la Champions League Y los dos Cuarto y quinto Juegan la UEFA ¿Vale? Para que te hagas una idea Sí, vale Entonces de los tres primeros El primero De estos tres primeros Hay uno Que tiene opción De comprar White Card ¿Vale? Bueno, no, no En verdad De los ocho O sea, de todos Desde la Liga Tienen White Card ¿Vale? Hay un equipo Que tiene White Card Entonces Quien decida Comprar Esta White Card Está clasificada Automáticamente Para la Champions ¿Vale? De estos tres primeros Si el que justo Coincide Que normalmente es así Porque el que tiene dinero Para costearse La White Card Tiene dinero Para hacer un buen equipo De los tres primeros Hay uno que tiene La White Card ¿Vale? Entonces Aunque quede tercero Aunque quede quinto Aunque quede octavo Ese equipo va a ir Si queda octavo A la Champions Solo van dos ¿Vale? Vale Entonces De esos dos Ponte por ejemplo El ejemplo del año pasado ¿Vale? Barcelona Quedó primero Que tenía la White Card Entonces Pasa directo a la Champions ¿Vale? Barcelona Quedó segundo Que yo jugaba en Barcelona Entonces Fue a jugar las previas Eliminatorias a la Champions Y el tercero Que era Tarraza También fue a jugar Las previas eliminatorias A la Champions ¿Vale? Entonces Fue unas eliminatorias Que juegas Una fase de grupos Y luego unas eliminatorias Y si ganas Entras a la fase de grupos De 16 equipos De la Champions ¿Vale? Entonces De estos 16 equipos 12 Tienen White Card Que están cada año Matemáticamente Clasificados No, matemáticamente no Sí, que está Tiene el pase Por contrato Entonces hay cuatro equipos Que da igual Que queden los primeros De su liga Que van a jugar Una eliminatoria Para entrar a la final Ahí a la final A la eliminatoria O sea A la fase de grupos Vale En el caso de Italia El año pasado El Brescia Quedó primero De Italia Y el RECO segunda Pero como el RECO Tenía la White Card El RECO pasó directamente A la Champions No tuvo que jugar Ninguna eliminatoria Aunque quedase segunda Pero en cambio Brescia Que quedó primera Sí que tuvo que jugar En eliminatorias Para entrar a la Champions Ajá Claro O sea Que es eso Es lo que hablábamos Sirve un poco para Enriquecer Financieramente A la Champions Y darle esa A la Champions Para que haya Pues mejores Calidades De visión Mejores patrocinadores Mejor Pasa final ¿Sabes? Más presupuesto Más presupuesto Claro Para darle mejor imagen Y en Waterpolo Pasa como en algunos deportes Que quizás Las Olimpiadas Tienen Es verdad que las Olimpiadas Va aparte Porque es selecciones Nacionales Ya no hay clubes Pero tienen Ese tinte De ser la competición Más importante Para un jugador De Waterpolo Las Olimpiadas Sí Completamente 100% Más importante Lo que te da Visibilidad Lo que te da Ser campeón olímpico Que al final Campeones del mundo Hay muchísimos Campeones de Europa Hay muchísimos Pero ser campeón olímpico Contados con las manos O sea Es lo más importante O sea Es la máxima Vamos Lo máximo Que puede llegar A un jugador De Waterpolo Se podría decir 100% Como un jugador De fútbol Ganado mundial Vale Claro Sí Claro Es eso Como en el fútbol Quizá O el baloncesto Incluso Otros deportes Así súper conocidos Pues como que Las Olimpiadas Pues tienen menos Reporte Financiero Promoción Porque es verdad A ver ¿Quién se acuerda Realmente De que Brasil Nos ganó Las últimas Olimpiadas De España ¿Sabes? Cierto O sea En el fútbol Yo creo que el único deporte Que las Olimpiadas No es lo más importante Es el fútbol Y en el tenis Pues para el cesto También fíjate Que lo veo Para el cesto Lo más importante Es las Olimpiadas A nivel de selecciones Es mucho más importante Es mucho más importante Que ganar un título De NBA Sí Pero lo más importante En las selecciones Es la Olimpiada También Sí Vale Vale Claro A nivel de selecciones Sí es verdad Que está la NBA Pero claro Son al fin y al cabo Clubers Pues hemos hablado Un poquito De lo que es El Waterpolo ¿Tienes ahí Alguna pelotilla O algo ahora Para Para verlo O las instalaciones O eso Que me ibas a decir Sí, mira Ven Vamos a Vamos a hacer el recorrido Si puedo salir por aquí Esto es sorpresa ¿Eh, chavales? Tengo que darte la vuelta Mira Ah, mira Puedo salir por aquí Mira Mira Esta es la piscina Mira Para qué te vas a ver Te lo voy a poner aquí A ver si puedo girar la cámara Mira ¿Lo ves? ¿Se ve? Sí Sí, sí se ve Sí se ve Y ahí también Esto es la piscina ¿Sabes? A ver si puedo darle la vuelta a la cámara Ah, mira, aquí Vale Mira Las gradas La piscina Mira, esta es la portería Aquí es donde jugamos Vale Esta es la portería Que se pone en el agua Y después de aquí Es el cuartito secreto Y aquí tenemos los balones Los jugadores del primer equipo Y esto es un balón Ese es un balón Una y unos cuantes Vea, esto es un gorro Y aquí tenemos los gorros De Waterpolo Sí Y ahora me voy a meter aquí Que es la sala esta Que se viene por aquí Y esta es la sala de prensa Que es donde estoy yo Ajá, vale, vale Imagino que habrá cafetería Pues lo típico, ¿no? Como... Sí, abajo Está abajo Ajá Vale ¿Qué es eso? Ahora que he visto lo del gorro Eh... Bueno, ahora cuando estés así Más en cámara ¿Qué es eso? Ahora que he visto lo del gorro La forma esa tan peculiar que tiene Que es súper identificativa Del Waterpolo Eh... ¿Por qué? ¿Por qué es eso De la protección de las orejas Por el agua y todo eso? ¿O hay más razones? No, exacto La protección de las orejas Pues que nada Para que no te golpee las orejas Ajá Ya sea el balón O sea el code del jugador O cualquier cosa Una patada maldada, ¿sabes? Claro, ahí se ve justo detrás tuyo Que lo tienes ahí el gorro ese Y es para eso Para los golpes, básicamente, ¿no? Sí Vale, vale Que... Bueno, ya hemos hablado así un poquito De Waterpolo y eso Que... Así... Así a grosso modo ¿Cómo es el día a día De alguien profesional Que se dedica Casi exclusivamente A esto del Waterpolo? ¿Cómo es el día a día? Sí, mira Yo Me levanto Cada día A las Nueve y media De la mañana ¿Vale? Entonces me levanto A las diez y media de la mañana Voy a Hacerme el desayuno Y después de hacerme el desayuno Cojo Y me voy a entrenar ¿Vale? Entonces antes de entrenar Siempre nos tomamos un café en el bar Cuatro o cinco jugadores del equipo Los que estemos Comentamos qué tal Cómo estamos No sé qué Cualquier tema Hablamos de cualquier cosa Sí, sí Y luego Nos vamos a entrenar Hacemos Gimnasio Depende del día Tres días a la semana Hacemos gimnasio Por la mañana Y nada Ahora hacemos agua Entonces nos vamos A comer Todos aquí en el club Comemos lo que toque Y luego por la tarde Nos vamos a casa Estamos desde la hora de comer Hasta las seis Más o menos en casa Luego merendamos en casa Yo, por ejemplo Estudio en casa normalmente O veo cualquier serie O salgo al perro Bueno, salgo al perro cada día Claro, claro Y luego Depende del día Miércoles y viernes Solemos tener tardes libres Miércoles cuando jugamos Obviamente No Claro Tenemos partido Y si no Pues a las siete Más o menos Siete y media Vamos a entrenar Y nada Entrenamos Y para casa Cenamos Y a las once Once y cuarto Estamos en la cama Sí O sea, es una rutina Así diaria De un profesional Básicamente Claro Entonces normalmente Pues por ejemplo Los miércoles Solo hacemos una sesión Cuando no tenemos partido Champions Entonces es la misma rutina Me levanto, desayuno Voy a entrenar Gimnasio, entreno Como Entonces por la tarde Tengo tarde libre Voy a casa Cuando estoy hasta las cinco Y tal Y luego pues Voy a dar una vuelta Con el perro O me voy con mi madre Y mi familia Pues a comprar ropa O a dar una vuelta Por Barcelona Claro Y por ejemplo Pues un sábado Normalmente Como hay partido Hacemos Pues eso Te levantas Desayunas tranquilamente Si tienes partido Por la tarde Entrenas por la mañana Un bañito tranquilo Para coger sensaciones Te vas a casa A dormir La siesta Vas a jugar Por la tarde Y luego Pues si no tienes nada La siguiente semana O eso O tienes un partido Flojo De estos de liga Que vas a ganar De veinte Pues a lo mejor El sábado por la noche Si que te apetece Ir con tus amigos A tomarte unas copas Y luego Vas a ir un poco De fiesta Claro Y como lo compaginas Cuando estabas en instituto O si estás ahora En una carrera Como lo compaginas Con los estudios En general Bueno yo personalmente Era bastante difícil Porque yo Empezo muy pronto Tengo diecinueve años Y llego ya Tres o cuatro años Juegando a máximo nivel A nivel de liga Máximo nivel Me refiero a entrenar Dos sesiones al día Si si Es que eres muy joven Y has entrado fuerte Es incompatible Entrenar y estudiar Dos sesiones al día O incompatible O muy complicado A nivel de De colegio Colegio físico Claro Entonces Yo he tenido la suerte De poder hacer Hasta el primero de bachillerato En el 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 centro De alto rendimiento De la Generalitat de Cataluña Para deportistas Entonces Es Es Entras ahí Con las elecciones Española De tu edad De tu categoría Y haces el cole En el mismo recinto ¿Sabes? Es un recinto enorme Donde está Pues balón mano No balón mano no Está en la blue Que es lo mismo Pero en el otro lado Está pues taekwondo Motocross Coches Es un montón Hockey Esta Natación Esta artística Rítmica Joder Está todo ahí metido Entonces De hacer hasta el primero de bachillerato Ahí Entonces Eso está programado Para hacer Hasta el segundo de bachillerato Y sacarte los estudios De la secundaria Para que te hagas una idea Lo único que yo En el bachillerato Me tuve que ir Porque desde el club Me obligaban a entrenar A doble sesión En el club Con ellos Ya que al final Quien te paga es el club Y si ellos te dicen Ven aquí a entrenar Tienes que ir Y bueno Pues me fui a un colegio normal De cualquier Chaval normal Que no hace nada O que hace estas colares Una hora al día Por la tarde Tres días a la semana Y me fue imposible Me fue incompatible Entonces tuve dos años Peleando Para poder sacarme Las máximas asignaturas Posibles de segundo Y que no pude Entonces ahora estoy Haciéndolo online Estoy haciendo Las tres asignaturas De segundo Que me quedan online Y nada Pues ahora sí que estoy Ya contento Lo estoy haciendo Por la IOC Estoy más relajado Llevo a casa Y lo que te digo Me pongo mi ordenador Estudio Me sirve para desconectar De Waterpolo Y ahora estoy contento Entonces me lo intentaré sacar Porque quiero sacarme El bachillerato Quiero sacarme la carrera Para tener estudios Porque nunca se sabe Cuando puedes tener una lesión Y que al final El Waterpolo No es un deporte Como el fútbol Que te vaya a dar De comer toda la vida O sea Un buen colchón Te puede solucionar la vida Si es inteligente Pero siempre hay que tener Algo al lado Sí, sí Claro es eso El Waterpolo Al fin y al cabo Imagino que al máximo nivel Pues tendrá unos salarios Para que puedas vivir Y incluso vivir holgadamente Con su colchón Pero es eso Yo creo que lo más inteligente Lo que tú dices Tener unos estudios Una carrera Pues nadie sabe El día a día Lo que te pueda ocurrir Si te puedes lesionar Y quizás no volver Al máximo rendimiento Entonces Lo valoráis bien Eso ¿Tenéis también Como en el fútbol Psicólogos deportivos Preparadores Mentales Así que te Que te den esa asistencia? Sí Yo por ejemplo No los uso Los debería de usar Todo el mundo debería de usarlos De hecho me he planteado Varias veces usarlos Pero de momento no La verdad es que Tampoco he tenido Ningún bajón mental Como para decir Vale Necesito desconectar He sido un tío O una chica Que le hable Y le diga Todos mis problemas Y que me ayude Pero Pero no No he encontrado La situación Ni el momento de decir Vale Lo necesito ¿Sabes? Claro Entonces Últimamente Pues me están saliendo bien Las cosas La verdad es que No tengo ningún bajón Que no debería de tener Ningún bajón Para usarlo La verdad es que Debería de ir muy bien Porque yo creo que A veces me estreso demasiado Y pienso en demasiadas cosas Que no tienen importancia A nivel Pues mental De waterpolo De me rayo la cabeza Pero 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 yo lo soluciono Pues Pues al final Pues conmigo mismo Y Pero debería Y compañeros míos Tienen psicólogo Y Debería O sea Debería Pero no lo hago Pero sí que hay adicional Yo creo que es importante Porque al fin y al cabo La presión a la que estéis sometidos Vosotros como profesionales Es Es algo que No es desdeñable Y Y tener esa ayuda Que te la brinden encima Que pues para vosotros Imagino que será gratis O la dará el equipo Dentro del pack Pues No está mal Utilizarlo de vez en cuando Para este tipo de cosas Para ordenarte un poco la mente Además Soy chavales jóvenes Somos todos jóvenes Pero bueno Vosotros sois jóvenes Y encima con el extra De ser profesionales Entonces hay muchas veces Que es muy complicado Bueno Ya se ha visto casos De deportistas Que es muy complicado Compaginar La vida De La vida personal Con lo que es el deporte profesional No, no Totalmente O sea Tienes toda la razón del mundo Sí, sí Y también hay que dar un paso Hay que dar un paso Adelante también Para Para este tipo de temas De un psicólogo De un nutricionista mismo ¿Sabes? Por ejemplo Yo para lo del nutricionista Pues Pues lo tenía clarísimo Tenía clarísimo Que Que hace unos dos años Así Que cambié el chip No el tema de la alimentación Tenía clarísimo Que si quería dar el paso A ser el mejor Lo primero que tenía que cambiar Era mis hábitos alimenticios O sea Yo no podía llegar antes Un partido Y meter una Pizza Hut O un Domino's Pizza O un Kera Sí, sí Y ya no solo eso Ya pues Si supieses la diferencia Que hay Entre un partes Normal cualquiera Comerte un trozo de pollo Con verduras Y un poco de arroz A comerte una hamburguesa Con patatas fritas Sí Para todo Para el rendimiento De los huesos De los músculos De mental Físico ¿No? Yo acudí al nutricionista Y yo dije Mira, yo quiero esto Creo que Que lo necesito Para rendir Para rendir ese plus Y estoy convencido Que algún día Necesitaré Para rendir Un poquito más El tema De la preparación mental Y de la Empresión psicológica Claro Pues algún día Pues no lo necesitaré Igual que algún día Dije Vale Pues yo veo Que quiero dar el salto A comer bien Y a ser 100% profesional Con mi físico Y algún día Pues yo necesitaré Ser 100% profesional Con mi salud mental Claro Cuando me vea capacitado Y me vea Con suficiente seguridad O inseguridad Para decir Pues necesito Alguien que me ayude Y que me Que me ordene la cabeza Como dices tú Claro, claro Sí, es muy importante Y has hablado también De otra parte esencial De la vida de un deportista Que es El nutricionismo La dieta Tú eres más de la escuela De Pues de ser Totalmente estrictos De que Pues para ser el mejor Primero tienes que empezar Por cultivar tu cuerpo Desde dentro ¿Cómo es la dieta Que sigues tú? ¿Qué hábitos Tienes tú A la hora de comer? Que quizás A la gente Le pueda ayudar Sí Pues mira Y yo te voy a ser sincero Mira Yo empecé A comer bien Hace unos dos años Cuando ya empecé A ver Que ya podía llegar A ser No sé si es el mejor A llegar a ser Pues pues A nivel puntero A nivel mundial Y dije Yo soy un tío Que para lo que quiero Leo mucho ¿Vale? Para lo que quiero Me interesa Y busco información Sí Para lo que no quiero No Y hay cosas que debería Pero no lo hago Pero para Para lo que es mi pasión Que es al final Es el deporte Y rendir al máximo nivel Pues Leyendo Y viendo entrevistas No te das cuenta De De que La alimentación Es El 90% Sí De tu rendición Deportivo Ajá Entonces Y no Modificándolo O sea No puedes Pasar de comer Un día Y llegar a casa Después de nada Y meterte Cinco trozos De lobo Rebozado Con patatas fritas Y un bol De pasta Y un bol de pasta Con salsa Al comer Pollo Pollo A la plancha Con un poco de verduras Y arroz integral Con un poco de curio Especias No Porque tu cuerpo Pide grasa ¿Vale? El cuerpo humano Pide grasa Sí Entonces No puedes quitarle eso Al cuerpo humano De un día al otro ¿Por qué? Porque Vas a estar un día Comiendo bien Y al siguiente día Vas a ver que tu hermano Está cenando pizza Y vas a coger Y te vas a comer La pizza de tu hermano Entonces Tiene que ser Un proceso progresivo Claro ¿Vale? Entonces Yo lo que hago Y lo que he hecho Es cada vez Ir comiendo mejor Y aprendiendo más Y incorporando A mi dieta Diferentes tipos de alimentos Por ejemplo Yo ahora he incorporado A mi dieta Lo que Lo que es la peanut butter La mantequilla de cagüete Sí Entonces Es una cosa que dicen Que va muy bien Alto en proteínas Alto en grasas saludables Que para complementos De cualquier mantequilla O de aceites Es lo mejor Sí Para comer pan O para comer Con fruta o yogur Después Ahora quiero incorporar El batido de remolacha Cuando tenga un hueco Para poder Tomarlo con calma Y probar si funciona Pues me gustaría Incorporar El batido de remolacha He incorporado Hace dos meses La creatina A mi A mi rutina De suplementos ¿Sabes? ¿Y qué tal? ¿La has notado? La creatina Un rendimiento Bestial Porque por ejemplo Leí con mi preparador físico Que se llama William Morales Que es un jefe Es un crack Es un genio De la presión física Me dijo Oye mira Pues yo cuando estaba En Brasil Y porque él fue El preparador físico De César Cielo No sé si ¿Quién es? César Cielo Un nadador Campeo olímpico Y de velocistas Y de jugadores De feo Y me dijo Pues mira Como tú eres Es portero Unai Yo cuando estaba Con Atletas Y velocistas De natación Lo que hacía Era tomar creatina Porque la creatina Lo que te hace Es aumentar La respuesta De los músculos Y la velocidad Entonces dije Pues venga Vamos a tomar creatina Entonces empecé A tomar creatina Y se ha notado Un montón Los reflejos Todo Tengo un plus Más ¿Sabes? Y es lo mismo Con la alimentación Y cada vez Lo tomas O sea cada vez Pero no hay días No sé por ejemplo Un jueves Que el día de El sábado No tengo partido Pues vamos a cenar Yo que sé La sushi aquí Hay un sushi al lado Te vas hasta Un culo de comer Pagas 20 euros Y puedes La vez que quieras Y vamos cuatro Ahí a comer Y nos ponemos las botas Sí, tú verás Y al día siguiente No te puedes ni mover En el agua Es que no te puedes ni mover En el agua Y piensas ¿Cómo puede ser Que antes Cada noche Te pusieses así las botas Y llegases a casa Y te comieses 20 tozos de lomos rebotados O 20 canelones Literalmente O sea la diferencia Que noto ahora Al comer bien ¿Sabes? Y cuando hay un tiempo Por ejemplo En cadena Un fin de semana ¿No? Que no comes bien Ya en el fin de semana Yo por ejemplo Yo siempre tengo A la semana Dos comidas Que las suelen meter En el fin de semana Cheat meal Como se dice ¿No? Pues comer lo que Me da la gana ¿Sabes? Ajá Cuando llevas un tiempo Que no comes tan bien ¿Sabes? Lo notas ¿Sabes? Notas que estás más cansado Más fatigado No rindes igual No rindes igual Explosivo ¿Sabes? Que a lo mejor También es todo mental Que yo creo que no Personalmente Los jugadores de mi equipo Siempre me dicen No al final Yo soy demasiado estricto Yo creo que a veces Me paso ¿No? O sea Por ejemplo Te pongo Te pongo un ejemplo Otro día fuimos a Madrid A jugar contra Canoe Que es un equipo Que va último En la liga O penúltimo Y fuimos antes De ir al partido A comer a un restaurante ¿No? Sí Y tal El restaurante Venga Traer tortilla De patatas Proquetas Callos De todo Vamos Y yo dije No voy a comer Tramos una ensalada Pues ya no como esto Y la gente decía Eres exagerado O tal O sea De buen rollo ¿Sabes? Que tampoco pasa nada Y me dice Sí que pasa Es que El problema es que vosotros No sois igual estrictos Que yo Entonces A la hora de no ser estrictos Pues tú no notas tanto Cuando te pasas ¿Sabes? En cambio yo cuando me paso Lo noto una barbaridad ¿Sabes? Claro Sí Sí una vez que están metidos En la rutina Pasa mucho también Con la gente que va al gimnasio Pues que tienen Su rutina Y está delimitada Por ciertas cosas Entonces En cuanto te vas Un poco de la vía A tu cuerpo Te enciende una lucecita roja Y te dice Oye no Por aquí no Y de hecho He hablado con gente Muchas veces Que seguían dietas Más estrictas Y eso Y me decían Joder Es que me como Una hamburguesa Del McDonald's Y lejos de sentarme bien Me sienta mal Me sienta mal La hamburguesa Porque además Te sientes mal Tú psicológicamente Porque como que Estás fallándote A ti mismo Y a la vez Tu cuerpo ya No está acostumbrado A recibir esa cantidad De grasa Y de calorías Entonces es verdad Que al final Es lo que acostumbres A tu cuerpo A ver Yo psicológicamente No me siento mal O sea yo cuando Esta noche en mi casa Coja llama a la pizzería A la de mi casa Y le diga Ponme dos pizzas Y un helado de chocolate No me sentiría mal Psicológicamente Pero sí que es verdad Que me siento Me siento mucho más Inflado de barriga Sí Te notas Y a lo mejor Hace dos años Que me la metía Cada viernes Y cada lunes ¿Sabes? Claro Sí, sí Es eso Al final Al cabo Es algo que Estás acostumbrado El cuerpo Sí Al final es igual Que con el alcohol Al final con el alcohol Si tú estás acostumbrado A cada jueves Viernes, sábado Salir de fiesta Pues tú vas Un lunes A tomar toda la cerveza Y la cerveza Pues no te sube O sea, yo estoy dos semanas Sin beber alcohol Acabo un partido Un sábado Y me meto una cerveza Y no es que vaya mal Pero ya no Hostia Esta sustancia Mi cuerpo No está acostumbrada A recibirla ¿Sabes? Claro, claro Sí, sí Totalmente Es eso Al final tu cuerpo Te dice Te va diciendo un poco Lo que tienes que hacer Según la rutina Que vayas siguiendo Es verdad que esta La regla está De los 20 días Luego de los 90 días Que es para crear rutinas Y es verdad que funciona Pero vamos Al 100% Al 100% Y ahora mismo yo también Que estoy metido en el tema Del gimnasio Y eso Es verdad que Que a la hora de tener Una buena dieta Y una buena alimentación Es que el rendimiento Te puede aumentar por 200% Perfectamente Cambiando simplemente La dieta Que es lo que tú decías El 80-90% Al final cabo Del deporte Completamente Completamente Sí, así que es eso Yo creo que Que por ahí Es verdad que Y es verdad que Tienes que alimentarte bien Porque al fin y al cabo Ahora mismo somos jóvenes Pero yo con 40 años Eso luego se nota Las dietas que sigas Y las rutinas que sigas Lo que tú dices es verdad O sea Yo sé que con 40 años Tendré suficiente voluntad Y suficiente experiencia Cuando lo deje Todo Como para Ser capaz mentalmente De alimentarme bien ¿Sabes? Claro Y eso es importante Al final Mucha gente Con 40 años Pues yo que sé Al día No sé Tres o cuatro cervezas O cinco Lo ven normal Pero al final Todo esto son O sea Me sabe mal decirlo Pero son años de vida Que se pierden ¿No? Sí Y eso es todo Montado a mi padre Y le digo Papa Cuídate Coño Y mi padre es un tío Que lo ves Y dices Tío No es padre Tiene 47-48 años Pero es un tío Que está bien físicamente Pero come fatal No bebe Pero come fatal Y le digo Papa tío Cuídate coño O sea Cuídate Porque es súper importante La alimentación De broma Tú vive tu vida Tal Que yo me como Como quiera Joder Y ya lo he hecho todo Sí Sí Es un poco La respuesta que darían Todos los padres Pero es verdad O sea Somos los que comemos ¿No? Al final Lo dicen Lo decían a 100 años Y lo dicen ahora Al final Sí Es súper importante Para mí es lo más importante Aparte de sacrificarte ¿No? Del sacrificio De la implicación De ¿Cómo se dice esta palabra? Ahora no me sale De la Sí, implicación Vamos a ver Sí, la implicación Sí De disciplina De disciplina De disciplina De ser disciplinado Es la alimentación ¿Sabes? La alimentación y entreno ¿No? Y luego la parte mental Yo siempre digo Que hay cuatro cosas ¿No? Para ser Buen deportista Siempre digo Que hay un don Influye el don O sea Si tú no tienes el don Es muy complicado Ya sea el don El don de De la De la capacidad Defensiva O de la capacidad De pulmonar O de Sí Tienes que tener un don Sí La alimentación La alimentación La disciplina Y el sueño Cuatro cosas El sueño Muy destacable También Claro Si no descansa Tu cuerpo El sueño Es más importante Es Yo creo que Bastante más importante Que la alimentación Que la disciplina Yo creo que La preparación física Hay ahí Con el sueño Porque yo creo Que incluye todo Pero si no duermes Tus ocho o nueve horas Incluso diez horas al día A nivel De alto rendimiento Sí Es imposible rendir Tú Tú puedes ir un día Que no duermas O sea yo Hoy no Porque he jugado Antes de la mañana Pero yo cuando juego Un partido A las ocho de la noche Ese día no hay quien me duerma O sea De la tensión del partido No puedo dormir Y si al día siguiente Tengo un treno Pues el entrenador ya sabe Que no es que haya salido de fiesta Es que yo no he dormido Porque de la tensión del partido Te vas a casa Y no puedes dormir Fíjate Pero Pero sí que es verdad Que el dormir Vamos O sea Yo tengo amigos Que han sido Deportistas De mi equipo Que son padres Hace poco Y Los ves que suben Para dormir Y que a veces Llegan cansados ¿Sabes? Claro Que a veces Supongo que tienes que pagar No para tener un hijo Y ojalá Lo pague yo En su momento Pero Sí Es eso Al fin y al cabo Es la balanza Pero vamos Que dormir Es súper importante Súper importante Sí Lo destacaría Por encima de todo Bueno Por encima de todo Ese nivel De las cuatro Que tú has dicho Sí No Yo creo Es el nivel De esas cuatro O sea Yo eso Lo leí una vez En un libro No me ha conocido El libro En un artículo Que son las cuatro Bases importantes Del 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 deporte Sí, sí Claro Y sobre todo El deporte Del altísimo nivel Al final Eso quizás Incluso te marca La diferencia De ser el mejor O ser el segundo Bueno Yo El artículo Que leí Era para dar tu 100% Lo máximo que puedes dar Entonces si una vez fallaba No puedes dar lo máximo Podrías dar un 80% O sea ¿Qué es eso? ¿Tú crees Por ejemplo También Que sin un don Por ejemplo Lo que tú dices La capacidad pulmonar O tener las piernas Más desarrolladas Para aguantar Ya de base genética ¿No crees que podrías Llegar a ser top top mundial? Sin Me sale fatal Porque Porque siempre se dice Que no Que Bueno A ver Hay varios Temas De Hay varios Debates Sobre este tema Pero Pero yo Personalmente Creo que no Que si tú no tienes Un don Ya sea el don De la disciplina Porque Hay gente Que tiene el don De jugar a water polo Y de saber chutar Pero no tiene el don De la disciplina Ni tiene el don De la capacidad De la capacidad mental De no ponerse nervioso Y de tener Cabeza fría O tiene condiciones Increíbles Para ser un grandísimo jugador Pero no tiene capacidad pulmonar Y la capacidad pulmonar Se entrena Pero si no tienes capacidad pulmonar Ya puedes entrenar Cuatro mil metros De aeróbico Cada día Y meterte Y meterte en una cinta A correr A correr Cada día O nadar A cinco mil metros Cada día Que no la vas a mejorar Entonces La capacidad de reflejos Tampoco la vas a mejorar Si no la tienes ¿Sabes? Entonces hay un libro Que se han leído Varios compañeros De mi equipo Que me gustaría leer Que no sé si se llama Genética en el deporte O El gen en el deporte Que ha hecho esto ¿No? Que Y cada vez más Yo no me he leído el libro Estoy hablando Es la ignorancia Ahora mismo Pero Pero cada vez más Los deportes Están buscando Un perfil genético ¿No? Por ejemplo En la natación ¿Qué se busca? Un perfil genético De personas De más de 1,90 Con el cuerpo Con el tronco Con el torso largo Manos Y brazos Anchos y largos Y piernas pequeñas Y este libro dice Que los últimos Campeones olímpicos De natación Y los que están A los mejores resultados Son los que tienen Este tipo de genética En cambio En el atletismo Es al revés En el atletismo Tienen mejor genética Y los resultados Están dando Que cada vez La gente que llega arriba En el atletismo Tiene las piernas largas Y el cuerpo corto En el ejemplo En el waterpolo Se demostró Que la gente Que tiene Buen lanzamiento Son los que tienen El antebrazo Más largo Para hacer más palanca Entonces No porque quieran Los entrenadores O quieran Yo que sé Los preparadores físicos No La gente que automáticamente Está llegando Son la gente Que tiene este tipo De genética Entonces No un don Como Messi Que los periodistas Dicen No es que Messi Tiene el don De saber regatear No 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 Messi tiene el don genético Físico genético De tener las piernas cortas Los brazos cortos Y tiene una capacidad De reacción Y una capacidad Neural Muy heavy Además la visión espacial Que tiene Exacto Y una visión periférica Pero se os estoy convencido Que Messi cuando era niño Cuando era bebé Ya la tenía Ya tenía esta capacidad De saber observar De saber que Sabes que esto está aquí No lo estoy viendo Pero sé que está aquí ¿Sabes? Te están entendiendo Sí, sí, sí Que ya te venía El factor genético De fábrica Básicamente El factor genético De saber hacer paradas No Factor físico Genético físico ¿Sabes? Sí, sí, sí Es importante En verdad eso Y se habla poco Es verdad que hay Otros vídeos Apoyando Avalados por estudios Estudios gordos Y tal Hablando también Del factor suerte En el mundo Sobre todo Del deporte profesional Y de cómo Dependiendo de la fecha En la que naciste Tienes más probabilidades O no De acceder a estas divisiones Superiores Tanto de fútbol Como de cualquier otro deporte Y te lo demostraban Y tienes Su sentido matemático La gente Por ejemplo Que naciera en enero Tenía más Posibilidades De ascender A un equipo superior Por ejemplo De fútbol Que la gente Nacida en diciembre Y eso ya es un factor Que es totalmente la suerte O sea Ya estamos yéndonos Incluso más lejos Aunque la genética Que es cuando naces Puede determinar Si juegas en el Madrid O si juegas en el Castilla O si juegas en el Barceloneta O en el Gallola No, no, no O sea El tema de los estudios Con el deporte Es increíble Hay un montón Y a mí me flipa Porque hay un montonazo Y yo soy friki Y veo unos artículos Que dices Hostia Que tontería Te estás leyendo Pero dices Bueno Pues a ver Que dicen ¿Sabes? Porque al final Hay un montón de cosas Y siempre puedes sacar Algo interesante Y puedes sacar algo Y puedes aprender Y aplicarlo a tu vida En verdad Yo Lo del gen genético Que es lo que estamos hablando ahora Creo Mi postura sería al 100% O sea Apuestaría al 100% Que el valor genético Es súper importante ¿Sabes? Sí, sí Totalmente Tener lo que tú dices Pues en el caso De los de water polo De los brazos largos Es que es verdad Alguien con los brazos cortos También es verdad Para mantenerse a flote Todo el rato Imagino que tienes que tener Unas buenas palmas Unos buenos brazos Que la gente que tenga Esa genética ya Predispuesta Pues ya tiene una tarea hecha ¿No? Bueno En el caso de water polo Por ejemplo Como es un deporte acuático Creo que también Influye mucho Yo te he dicho De los brazos El antebrazo largo Para el tema de los lanzadores Porque en el water polo No es como lanzadores ¿No? Hay gente que hace Trabajos sucios ¿No? Que se meten ahí Se pelean Se salen al contraataque Es visión de juego Entonces Yo creo que También hay muchos Otros factores genéticos En el water polo Que te hacen ser un jugador Pero siempre son Factores genéticos ¿No? Capacidad pulmonar Capacidad de ¿No? ¿Se pasa mucho tiempo Debajo del agua También en water polo? Con lances y eso Bueno Te pueden hundir un poco A veces te cogen un poco Y te venden para debajo Y estás tres o cuatro segundos Sin salir Pero bueno Tampoco Pues yo te digo Esto del tema genético Porque yo estaba En otros clubes ¿No? Yo estaba en el Barcelona Y en el Barcelona Se entrena igual que aquí Igual O sea Igual de fuerte Lo único que O sea Igual La rutina O sea Todo va a una marcha más ¿Sabes? Y no es porque Ahí no lo intenten Porque lo intentan ¿Sabes? Es que no tienen Ese factor genético De capacidad pulmonar Capacidad física Que tienen aquí ¿No? Tienes a un tío aquí Que tiene 35 años Y ves que el tío Nada Y no se cansa Y dices Pero ¿Cómo no se cansa Este hijo de puta? Claro No, no Es porque Tiene capacidad genética pulmonar Al final es igual Que el Kim y el George Red Este ¿No? O sea Este tío se sube al Everest En un día y medio ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tiene capacidad física Este tío A mí Yo no me trago Que por estar en las montañas En Noruega Tenga una capacidad física Del copor No Este tío ha nacido Con una capacidad física Del copor ¿Sabes? Sí, sí Claro A ver Luego está el factor genético De las etnias distintas Que hay por el mundo Y es verdad Pues que por ejemplo Los subsaharianos Pues se follan a todo el mundo En los maratones ¿Por qué? Porque su genética es así Entonces pues Creo que eran Los nigerianos Los etíopes Y por ahí Los de Somalia También pues Son gente que Que Se presenta a una maratón Y te va a meter Un Un repaso A cualquier persona De cualquier otra etnia Por eso Por el hecho de De que tienen esa Que han nacido así Han nacido así Sí, sí, no Exactamente Es así Es así Es como tú dices O sea Es Yo creo que es muy importante El factor genético ¿Y tú crees que por eso También los húngaros Son de los mejores Del mundo en esto? No Los húngaros son Aparte Los húngaros son los mejores No por Por factor genético Porque Ellos por ejemplo Los húngaros tienen Mucha menos capacidad pulmonar Que nosotros Siempre tienen un par de jugadores Que la tienen Pero Pero los húngaros Tienen el factor De que todo el mundo juega Ahí, ¿sabes? Hay Como te digo Que aquí en España Un viernes por la tarde Nadie va a jugar a Waterfall Ahí en Hungría Cogen Y como hay 50.000 piscinas Cogen los niños Con una pelota Y dicen Vamos a hacer unos chutes Y se van a la piscina Y se van a jugar Y se venden a jugar Entonces Se practica mucho ahí Es básicamente la razón esa Porque los húngaros Son tan buenos Igual que los toatas Y los serbios Porque se practica muchísimo ahí Claro, porque ahí ya desde chico Tiene fuerza el Waterpolo Ningún otro No, a ver Los americanos Están un poco locos Con el tema De la privación física Y tal Siempre son los más punteros Siempre ves a Al cámara de los americanos Que va a hacer el vídeo Con una cámara de la hostia Una tableta Del Copón 50.000 El staff técnico De los americanos 50.000 tíos Están en la lista de defensa En la lista de ataque Eso se invierte dentro Sí, sí Son súper inmobrantes ¿Sabes? O sea, nunca dan el salto A ser buenos Como los otros deportes Pero Pero bueno Están ahí los octavos Los novenos mejores del mundo Pero bueno, al final O sea, y allí Es verdad que está teniendo Más inversión O cogiendo más fuerza El waterpolo En Estados Unidos No 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 hay que estar Y en Asia ya ni te cuento Nada Y en Australia Y eso nada En Australia todavía Un poco peor que Estados Unidos Pero bueno Lo único que tiene Los Estados Unidos Para mí bueno Es el tema De la aprendedad física Que como son los más punteros Siempre puedes sacar algo de ellos Sí, claro Por eso Coño Digo Si invierten tanto A lo mejor Les ha sortido efecto A lo largo de los años No Pero no Un poquito No, pero los americanos Siempre son muchos showman ¿Sabes? Para que tengas una idea ¿No? Sí, sí, es verdad Les gusta el show Entonces Les gusta llegar a la piscina Con 50 tíos En staff técnico ¿No? Y mirarte un poco Por encima del hombro Pero son americanos O sea Lo hacen en el básquet Lo hacen en el football Lo hacen en el waterpolo ¿Sabes? Sí, te lo hacen en cualquier sitio Al fin y al cabo Es la figura que tienen Pero bueno Creo que ya hemos repasado Así más o menos Todos los temas Así que quería tratar Un poco contigo También te hablé de Para así hablar un poco De actualidad Y eso Y quizás Que dieras tu opinión Como deportista profesional Que es algo Verdad Tú conoces el Wild Project No imagino El de Que ha estado piqué y tal Allá hablan mucho Últimamente Saca el tema de debate De El caso de Elia Thomas Que es lo que te dije Que es la nadadora estadounidense Que era un chico antes Y cambió de género A chica Y como chico Estaba siempre en los puestos De 400 300 y pico A nivel nacional Y como chica Está arrasando En todas las competiciones femeninas ¿Qué pasa? Que Lo último así gordo que pasó Fue Que En el podio Al ganar ella Las otras dos Junto con la cuarta Se echaron la foto aparte Y ella se quedó como Aislada sola Y está Como Que están haciendo muchos escritos Las nadadoras Acerca de De que La expulsen Porque básicamente Es como dopaje Porque ella Es verdad que se le ve el cuerpo Y tiene un cuerpo Que sigue siendo musculado Con una espalda ¿Tú crees que Justo realmente Ese Casos como ese Como el de liatomas Deportistas Que se cambien de género O como el UFC También pasa en la UFC Que con la MMA Y eso Que cambien de género Y tengan esa ventaja Física Sobre Es verdad que se mide la testosterona Y eso Pero que Al fin y al cabo La ventaja física está ahí La genética que tú dices ¿Tú lo ves justo o injusto? Mira tío Yo sinceramente Me da mucho respeto Posicionarme sobre estos temas Porque siempre se No por ti Pero se pueden sacar muchas cosas Muchas conclusiones Pero mira Yo creo que cada uno Es Obviamente es libre De hacer lo que quiera Es una cosa que al final Es pura genética Pero yo te voy a decir una cosa Que va más allá Bueno no sé si va más allá Hay un estudio Que no sé No sé qué tanto por ciento De las campeonas olímpicas Chicas Eh te hablo No chicas Esas mujeres Esas mujeres Esas mujeres Que son Que han nacido mujeres Y son mujeres Son Géneros Que han sido otro género Y se han convertido a mujeres No Son mujeres Que han nacido mujeres Con una capacidad O sea con un nivel de testosterona Muy superior Casi rozando Al nivel que tienen los chicos Y son mujeres Que genéticamente Son mujeres Sí, sí, sí Pero Los niveles de testosterona Naturales Generados por el propio cuerpo De esas mujeres Muy elevados Entonces Y esas mujeres No han tenido ningún tipo De repercusión Porque no dejan de ser mujeres O sea son mujeres Pero con un nivel físico Que es lo que comentábamos antes Fíjate Sí Nivel físico Muy elevado A la media de las mujeres normales Campeonas olímpicas La mayoría de hecho Sí ¿Sabes? Nivel de capacidad física Entonces No sé hasta qué punto Cambiar de un sexo a otro Puede mejorar el rendimiento No lo sé No voy a mojar Porque te hablo Desde la total ignorancia Que De mi persona Sí, sí, sí Por ejemplo Se ha mojado Por ejemplo De la montaña De mountain Creo que se ha mojado ¿No? De mountain Los deportistas Los deportistas se han mojado Y han dicho que no Que no deberían competir ¿No? Sí La gente que no es Decía que la gente que no es deportista No lo entiende Pero los deportistas Sí que entendemos Que no puede ser Porque parte con ventaja A ver Y no te compiten Estas chicas Si no las dejas competir Claro Ese es el problema Ese es el problema Que se plantea No te compiten ¿Qué pasa? Que no compiten Hay que echarlas Por un trastorno Que tienen ellas Al final no deja de ser Un problema gordo Porque Porque son mujeres O sea Mentalmente son mujeres Y físicamente son mujeres Se sienten mujeres Claro O se sienten hombres O se sienten hombres Sí, sí Claro, claro ¿Qué haces? O sea Tienen que competir Si son mujeres Son mujeres Y si son hombres Son hombres Y yo creo que Supongo que Habrá Un Un nivel de testosterona Mínimo Hablando de la testosterona Para dejarlas competir Si las han dejado competir ¿Qué te crees? Por ejemplo En el caso de la natación La fina Yo te digo Yo soy waterpolista La federación internacional Es la fina Que es la misma Que la misma natación Que es la misma Que la natación La fina La fina es estricta No, lo siguiente Vamos Con el doping Con todo Si han dejado competir A esa mujer Es porque Es una mujer Es una mujer realmente Y tiene las capacidades De una mujer Que cualquier otra mujer Tendría Al final Lo que te he dicho antes Campeonas olímpicas Con la testosterona Por las nubes Porque Su capacidad genética Lo que hace Es generar testosterona Casi como Hombres Pero son mujeres ¿Sabes? Claro Yo no sé si debería Me competir o no Porque no estoy ahí No me ha influido En mí personalmente Pero yo digo Que la pregunta es Si son mujeres O si son hombres ¿Por qué no pueden competir Con las mujeres Y con los hombres? O sea Al final Para unas cosas Sí que son hombres ¿No? Y para otras cosas No ¿Cómo se debe sentir Esa mujer? Cuando le dijeron No puedes competir Porque tienes la testosterona Muy elevada Ella está muy Últimamente Claro Crispada La defensiva Por todo esto Que está pasando De este buque ¿Sabes? Son personas Que lo han pasado mal Porque no es agradable No debe ser agradable ¿No? Todo este proceso Que tienen que sufrir Para poder llegar A lo que ellos quieren Porque es muy fácil ¿No? De decir Oye pues mira Yo quiero llegar A ser el mejor nadador Del mundo Pero si eres Una chica ¿Cómo vas a llegar A ser el mejor nadador Del mundo? Claro Es un proceso Que tienes que pasar Es muy duro Ese proceso ¿Sabes? Totalmente Es muy duro Y si encima Luego cuando Cuando lo has conseguido Todo Porque están Súper agradecidas ¿Sabes? Y súper agradecidos De ser lo que son ¿Sabes? Súper agradecidos De que alguien Haya dicho Pues mira Te vamos a ayudar Con todo esto ¿Sabes? ¿No? Al final Tampoco tiene una cosa Que sea exagerada No Quieren ser lo que se sienten ¿No? O sea tú y yo Ya lo somos O sea yo me siento hombre Y yo soy hombre Entonces ellas Imagínate Si quisieras ser lo otro ¿No? Claro Al final La que es chica Pues no se quiere sentir hombre Entonces ellas está cómodas Pero la que es hombre Y se quiere sentir chica ¿Sabes? Parte de una experiencia bestial O sea tienes que ser Lo que otra es Que no has sufrido nada Para hacerlo Y tú tienes que sufrir un montón Para hacerlo ¿No? Claro Para que llegues ahí Y estés contenta ¿No? O contento Yo te estoy hablando en femenino Imagínate Si te estoy hablando en femenino Porque es el caso De una chica Estás contenta ¿No? De decir Hostia he conseguido mi meta Que era ser chica ¿No? Y que todo el mundo Me reconoces como chica Y ahora voy a cumplir Mi sueño Que era ser Mejor nadona del mundo Te diga No, no Tú eres un chico Tienes armonos Un chico No puedes competir aquí Claro Si aquí el tema encima Viene que es Desde el propio lado De la natación femenina Desde donde se le están Dando las puñaladas Básicamente Porque Son todas las Competidoras Que están con ella Que Ven injusto Y ven hasta como doping Que esta chica Pues básicamente Está rompiendo todas las marcas Y batiendo todos los récords Y lo ven injusto Porque ven que no tienen Ninguna probabilidad De ganarla Y es eso Un poco Va en contraste De lo que tú dices De las mujeres Que ganan Las olimpiadas Que tienen esos niveles De testosterona Entonces la natación Estadounidense En verdad No sé cómo irá O cómo quedarán Las femeninas En las olimpiadas Y eso Pero es verdad Que pinta para debate Para largo Yo creo que sí Por mala suerte Es que sí Pero es lo que te digo Que al final No sé si es verdad El estudio este Porque hay un montón De cosas en internet Que son falsas Sí, sí Pero lo que decía Que la capacidad física De muchas mujeres Campeonadas olímpicas Era debida A la testosterona Que tenían ellas Que generaban Casi más que un hombre O sea, imagínate Sí, hombre Ves algunas Por ejemplo La que es Super La Serena Williams Es una chica Con una capacidad Muscular enorme Sí, sí, sí Que si usted no ve A esta chica Le haces un nivel De testosterona Y te sale Que tiene la testosterona Por las nubes Seguro Que tiene la testosterona Es una mujer guapísima Para que te hagas una idea O sea Pero claro La capacidad física Que tiene esa chica O la acróbata Esta también Afroamericana Es una capacidad Es una capacidad física Que tiene esa mujer Para darle con la raqueta Sí La velocidad que le da Con la raqueta Es superior al 90% De las mujeres De la De la WTA Sí, sí, sí Totalmente Y bueno En verdad Nadie se ha quejado por eso Porque por el mero hecho De que ya nacimos Se cuestiona Si la Serena Williams Tiene más capacidad física Que otras No porque es una chica Sí, sí Y ha estado batiendo récords Vamos A lo mejor un chico Que sufre un proceso De transformación Hacia chica Y compita Contra la Serena Williams Si le hacen La prueba de testosterona Puede ser Que la Serena Williams Tenga más testosterona Y más capacidad De reclutamiento muscular Que la chica Que se ha sufrido La transformación Pues seguro Seguramente Que el estudio Que te digo Dice eso ¿Sabes? Porque me he leído Este estudio Sabiendo Que yo iba a hablar contigo De esto ¿Sabes? Sí, sí, sí Pues es eso Me parece interesante Tu punto de vista La verdad Y yo veo Que tiene bastante sentido Lo que estás diciendo Tampoco me he mojado mucho O sea No, a ver Es un tema complicado Tampoco estamos Para dar Verdades absolutas Ni Ni afirmaciones Categóricas Pero porque tampoco Estamos en la posición De hacerlo Ni somos expertos En ello Así que Bueno Yo creo que Por hoy Ha estado bastante bien En directo Llevamos una hora y veinte Más o menos Ha sido una buena maratón Hostia, eh Pues se me ha hecho rápido, eh Sí, no Es que es eso Muchos cuando Cuando ven el palmarés Un poco de los vídeos Y eso Se rayan Porque dicen Joder Una hora y media Me voy a tirar hablando ¿De qué voy a hablar Una hora y media? Pasa una hora y media Y dicen Hostia Ha pasado volando Ha pasado con todos los invitados Con todos Con todos, sí No, pero yo es que hablo mucho, tío Hablo demasiado Sí Claro, te voy a Pongo un sumo Ahí Pero bueno Yo creo que ya podríamos concluirlo ¿Eh? Me encanta hablar Me encanta hablar Me encanta compartir mi opinión Me encanta escuchar Sí Eso es lo más importante Y te va a llevar lejos Las mejores entrevistas Son estas Ya estás cansado de que te lo digan Pero Para un deportista Son las mejores, tío Las que hablas Sin ningún tipo de De presión De a ver qué me va a sacar El tío este A ver qué sabes Sí Además Aquí vamos tranquilito Distendido Tampoco hemos estado aquí Mucha gente Simplemente pues eso Es algo amateur Como proyecto y tal Ir comenzando A ver si Pues pego Algún día al brinco Y Quien sabe ¿Sabes? Y podemos darle Un refresh a esto Y nada Es por eso Lo bueno es lo que tú dices Y por lo que muchos Deportistas También se están pasando Este tipo de cosas Que se rayaba por ejemplo Mucho la prensa tradicional De que Ibai hubiera dado La entrevista exclusiva A Messi y tal Cuando se fue al PSG Pero es por estas cosas Porque Por ejemplo Te hablan a ti Y a lo mejor Te sacan temas Interesados O partidistas Para que des tu opinión O que te mojes Y tal Te presionan Y al final Realmente no conocen La verdadera figura De Unai O que opina Unai O quien es Unai Entonces Yo creo que es algo Que cada vez está pasando más En la prensa deportiva Y tienen que renovarse En ese aspecto Porque es verdad Que tienden mucho a eso Sí, no Y sí, no Porque Yo como lector Perdón Creo que hay gente Que le mola O sea A los lectores les mola Porque saquen al Piqué Siempre Siempre mola Es por eso que lo que nos va a cambiar Porque al final Los lectores es lo que quieren Es lo que quieren Que está muy bien A los lectores me encanta también Ver la fase del Piqué O la careta de Piqué Por ejemplo O de Sergio Ramos Como andan Y como dicen esto Lo mismo que he dicho hoy Pues mira Llego el sábado Me voy a comer con mis amigos Después del partido De cervezas Tío ¿Sabes? Claro, claro Y le gusta a la gente ¿No? Sí, pero ¿qué es eso? Yo creo que hay formas y formas ¿Sabes? Creo que hay formas y formas De hacerlo Y la gente también le moda Pero bueno Al final son modas también O sea que Sí, sí Al final y al cabo es eso El clickbait es lo que va Y el titular más fuerte Siempre va a ser El que más llama la atención Y el que vayan persiguiendo Los periodistas Siempre, siempre Al final y al cabo Viven de eso, es verdad Pero bueno Yo creo que estas charlas También están de puta madre Para acercar también Un poquito a A gente que quizás No tiene nada que ver Incluso con el deporte Pues para que lo conozcan Aquí lo tendré resubido Y tal Y bueno Pues la gente que le eche Un vistazo Y los que hayan estado Pues espero que les haya entretenido El directo Y bueno Si quieres decir Algunas palabras así Para despedirte O Nada, no Nada, que me lo he pasado muy bien Que me he encantado Y nada Que si necesitas cualquier cosa O cualquier otra entrevista O lo que quieras Pues que me lo he pasado genial Y que lo volvería a repetir Y nada Pues a todos los que nos están viendo Pues O los que nos han visto Pues que muchas gracias Y espero haberos aportado algo Sí, sí Que podáis pensar O haber aprendido algo Gracias a lo que hemos hablado Y nada Pues muy contento de estar aquí Y eso Seguro que a más de uno Le sirve De lección Al menos Todo lo que hemos hablado Así que muchas gracias Por haber concedido Parte de tu tiempo de hoy Y estaremos en contacto Por si hacemos otra entrevista Un día O queremos hablar así De temas más de actualidad Y eso Vale Ya hablaremos, ¿vale? Gracias, venga Suerte Venga Igualmente Adiós Vamos a ver Vamos a ver Si nos ponemos aquí Vale, bien Está muy bien esto ¿Qué pasa, chiquetes? Gracias, chicos Espérate Ahí ¿Qué tal esto? Ah, 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 ah ¿Qué os ha molado o qué? Me ha molado a poquilla gente, tío Pero bueno Hay días que hay más gente Y días que menos Así son las cosas ¿Qué tal? ¿Quiénes estáis por aquí Por el chat? Que he visto aquí a Dani 19 años Ha dicho el chaval Sí, sí, sí 19 años Yo con 19 años No te voy a decir Uf No te voy a decir Lo que estaba haciendo yo Con 19 años A lo tonto Hace tres años, tío Madre mía, tío Pero nada Gente que Tiene disciplina Y se esfuerza, ¿sabes? Y bueno, pues Tiene esa parte de De recompensa Pero bueno No está mal, la verdad, chaval A ver si un día Lo traigo Así Estamos tranquilitos Y hablamos de más cosas Y eso ¿No? Ese waterpolo Tiene pinta de estar interesante Cabrona Es que tú con 22 No sabes ni cambiar las marchas A una bici, cabrón No me jodas, tío Y ahí lo ves al chaval Esforzándose Y joder Tiene un buen físico Joder Para aguantar partidos Al máximo nivel Y tal De De waterpolo Que además Joder Quien haya nadado Más de 10 largos Seguidos Sabe lo cansado Que es nadar O sea Pues imagínate Estar Ahí No sé cuánto era Cuatro partes de 15 minutos O así Creo que eran Nadando Y esforzándote Y luchando Contra bicharracos húngaros O sea Qué cojones, tío Mis 10es Que No sé qué iba a decir, tío Os mola la template Esta Así que he puesto Los nuevos logos De Instagram Y de YouTube Y eso Os mola Y además Está la nueva calidad La habéis visto, ¿no? Habéis puesto La mejor calidad Cuatro partes De 7 minutos Eso No de 15 Pero bueno Son 7 minutos igual Cuatro partes O sea Es una follada Además Cada vez que hay una falta O lo que seas O Se para el tiempo Entonces Suele durar más Eh Tío Se me acaba de ocurrir Esta pregunta Pero me parece muy curioso Que casi todos los de waterpolo Sean mayores Sí, es verdad Es verdad Que hay mucha peña De waterpolo Muy mayor Quizás porque es verdad Que no exige Eh Esa potencia Que exige quizás El fútbol Aunque ya cada vez Vemos más futbolistas Sobrepasando la línea De los 30-30 y algo Eh Yo creo que es un poco Eh Resultado de La evolución De Del deporte Que está pegando Sobre todo en este siglo De Pues coño De cómo ha cambiado De ver a Johan Cruyff Eh En el descanso de un partido Fumándose un paquete de tabaco Y anunciando Marlboro En la tele A Pues esto A ver a Cristiano Ronaldo Retirando De De la zona de entrevistas La Coca-Cola Para que no apareciera Y diciendo a la gente Que verá agua ¿Sabes? A nivel físico De tiene los jugadores Un poco la profesionalización Que está tomando El deporte A nivel general Y a nivel particular Pues el waterpolo Que cada vez La gente aguanta Más Más años En el máximo Ni rendimiento Y eso está bien La verdad Eso es buen signo Vosotros ¿Qué queréis? Estamos llegando A una singularidad Deportiva De que ya No vamos a poder Mejorar más Seguiremos mejorando Y rompiendo récords Hay estudios Eh Hay muchos estudios En verdad Que apuntaban a eso Sobre todo Me acuerdo Que los leí Hace años Leí uno Que decía eso Que estábamos Como llegando Al límite Ya de la capacidad Física Del ser humano Biológica Y que no Se podían romper Ya más récords De lo que se estaban Rompiendo Y que dentro De unos pocos años Ya íbamos a Dejar de batir récords Ya iban a ser Imbatibles A ver A ver Qué pasa realmente Si algo que Sorprende Es la capacidad Del ser humano Para estas cosas Siempre habrá cosas Que no sorprendan La verdad Siempre habrá Deportes nuevos Que crear Y batir récords Así que nada Pero bueno Chavales Ahora Seguir con Con el día Quí que hacer De todo ahora Madre mía Habéis notado Eso La calidad Que ha subido Y tal O no lo habéis notado Dilo tú Dani Que ya que estás tú Aquí Más in Están guapos Todos los Loguitos Tío El Jaime Aquí con el First Subcriptor Además El chaval Malísimo Iba a decir Majísimo Tío El chaval Majísimo Majísimo Tío O sea Qué bien me ha caído En verdad Y A ver Es verdad Que la cercanía De la edad Y eso Ayuda Pero joder Qué majo Tío Si yo he mirado Y si se ve mejor Sí A ver Estoy emitiendo A 870 A ver Cuánta calidad era Estoy emitiendo A 864 P Yo creo que incluso Podría mejorarlo más Pero No me dejaba Esa opción Output Canvas A lo mejor Puedo mejorar Por algún lado Algo más Bueno chavales Un saludo Muchas gracias Por haber estado Otro directito más Aquí Apoyando al canal La semana que viene El asesor del Parlamento Europeo Y la siguiente Seguramente Tendremos aquí A A un guitarrista Muy laureado Y con mucha Mucha historia Que ha tocado Para Soundtracks De De películas de animación Para Soundtracks De James Bond Las últimas de James Bond Con Daniel Craig Ha tocado algunos Rift Si se dice Rift Si Ha tocado Para Hans Zimmer También Se ha grabado Tiene recorrido O sea Es un tío Con Con mucho recorrido Y con muchas tablas Ya en el mundo De la música Así que eso Chavales No los podéis perder Así que Quedaos Otros Dos meses más Suscritos a mi canal Que es lo que tenéis que hacer Y pagadme Los garbanzos Que puedo cenar Todos los días Venga A